Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y regresamos con nuestras cámaras al reclusorio Oriente, donde está mi compañero Juan Pablo Reyes. Adelanto, Juan Pablo. Hola, Pablo, muy buenas noches. Te informo que se le acaba de dictar auto de formal prisión a Elba Ester Gordillo. En estos momentos, los abogados están saliendo de este juzgado de Distrito de Proyectos Penales Federales en la capital del país, con sede en el reclusorio Oriente, y te confirmo, se acaba de dictar auto de formal prisión a Elba Ester Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Juan Pablo, esto quiere decir que Elba Ester Gordillo se queda en la cárcel. Efectivamente, Pablo, así lo ha dicho ya el juez sexto de Distrito de Proyectos Penales Federales, y ha dictado, te repito, auto de formal prisión al ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Conoceremos dónde se queda? ¿En ese penal del reclusorio Oriente o irá a Tepepan por su estado de salud? Se espera que esa información sea en los próximos minutos, para ver qué va a suceder debido al estado de salud de Elba Ester Gordillo, qué va a suceder si se traslada de nuevo al reclusorio anterior, o bien se queda en Tepepan por su estado de salud deteriorado. Gracias, Juan Pablo. Antes que nadie, lo informamos, mientras otros leen sus notas, tú ya tienes que... Está, está auto de formal prisión para Elba Ester Gordillo. Esto es, en el reclusorio Oriente lo ha dictado el juez de distrito correspondiente, y se lo reiteramos, auto de formal prisión para Elba Ester Gordillo. No saldrá de la cárcel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.